La agrupación por la defensa animal de Linares, Adal, recibe del municipio local 9.600.000 pesos. Los aportes están destinados a esterilizaciones y alimentación para mascotas. Así los dieron a conocer los directivos de la agrupación junto a la autoridad comunal alcalde Mario Mesa, quien destacó el trabajo voluntariado que realizan los integrantes de esta agrupación. Hoy nosotros nos hacemos cargo de más de 450 mascotas en nuestra ciudad que están en un canil municipal en óptimas condiciones. Invertimos más de 130 millones de pesos para cuidar a los perros callejeros. Todos estos años hemos realizado operativos masivos en los distintos puntos de la ciudad. El último operativo está en plena ejecución, termina el 28 de marzo con más de 2.000 perros que estamos esterilizando y estamos vacunando. En marzo lanzamos lo que es la veterinaria móvil. Esta veterinaria queremos que en esta primera etapa vaya recorriendo los distintos sectores de nuestra ciudad, pero que luego quizás también podamos tener una veterinaria fija para atender asuntos que son de emergencia y que tanto lo requieren los animales en nuestra ciudad. Pero esto no es posible si no lo complementamos con el trabajo de las organizaciones intermedias. Y yo le quiero agradecer a los voluntarios, a la Rosita, que es la presidenta de Adal y a todos los socios colaboradores. Ellos no perciben remuneración, ellos se buscan recursos económicos, ellos están constantemente recibiendo las inquietudes de los dog lovers y en ese sentido nosotros queremos trabajar conjuntamente con ellos. Este apoyo económico se lo hemos planteado junto al Consejo Municipal. Por su parte, la presidenta de Adal, Rosa Ponce, agradeció el apoyo del municipio en la persona del alcalde y el Consejo Municipal, quienes aprobaron, dijo, esta subvención. En primer lugar agradecer al señor alcalde, al Consejo Municipal, por darnos este granito de arena, más que granito diría yo, para seguir trabajando con los animalitos, en primer lugar por las esterilizaciones, que es lo que nosotros abarcamos y creo que nos va a hacer de gran ayuda este aporte tan generoso. Nosotros realizamos, con esto que vamos a tener ahora, que son 500.000 pesos para esterilizaciones y 300 que son para alimentación, nosotros tenemos hogares temporales. Los 500.000 pesos se van a ocupar para 25 esterilizaciones mensuales. Eso se hace en los 12 meses, vamos a tener, no sé, ¿cuántos serían? ¿300? ¿300 animalitos al año? Más o menos. Eso es lo que vamos a esterilizar nosotros. Porque cada peso recibido va íntegro a ellos. No hay que vamos a decir, vamos a hacer otra cosa. Mucha gente nos dice, ustedes no tienen refugio, pero sí tenemos hogares temporales que vienen al fondo, vienen a hacer lo mismo. Entonces nosotros para ello necesitamos alimentación, vacunas, remedios, un montón de cositas que vamos adquiriendo, que eso ya en los remedios y todas las vacunas se hace por fuera, no por lo que recibimos de la muni. Entonces nosotros igual seguimos haciendo rifas y cosas así, para poder abarcar un poco más. Pero como les digo, esto va íntegro a alimentación y a esterilización, nada más que eso. Es difícil, porque nosotros nos llegan más o menos 15, que hay perritos enfermos acá, otros atropellados, y nosotros podemos tener tres o cuatro, más no. Entonces queda mucha gente a veces que se molesta con nosotros porque no acudimos a todo lo que ellos nos piden, pero nosotros no podemos. Una, porque somos seis las que trabajamos, otra, no tenemos un vehículo, entonces nosotros arrendamos un taxi, un mascotaxi. El concejal Michael Concha felicitó el trabajo efectuado por la agrupación Adal. Razón, señaló, por la cual el Consejo Municipal aprobó estos recursos que se ocupan para ayudar a evitar el crecimiento especialmente de la población canina. El día de ahí lo creyendo. En relación a Rosa Ponce lo ha dicho bien claramente, este es un trabajo voluntario. Hoy día la gente a veces mal entiende el trabajo voluntario, cree que es una obligación de esta agrupación sin fines de lucro, hacerse cargo de las mascotas cuyas mascotas tienen dueños, que al final del día terminan abandonadas tanto en la ciudad como en el campo y los van a botar. Hoy día el trabajo que hacen ellos es esterilización, que es lo más importante hoy día para que la población canina no siga creciendo y tenemos desafíos, desafíos por delante de seguir incrementando como Consejo Municipal los recursos para ir mejorando la calidad de vida de nuestras mascotas y ojalá que las personas tengan esa conciencia de responsabilidad hacia las mascotas. Rosita comentaba algo que yo creo que podría ser materia de estudio, a lo mejor tener un vehículo, un canil móvil municipal que podamos recoger los perritos heridos tanto en la ciudad como en el campo y hacernos cargo de una u otra manera el cuidado y la mantención de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!